Poco si Mazatlán presiona en una zona alta, pero... Armando González dentro del área, Armando sacando la diagonal, no pasa nada. Después el balón para Mateo, así a la media vuelta, Carlos Corona, el segundo, Ariel, el segundo. ¡Ariel! ¡Gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Ariel Castro! ¡Gol! Pues sí, lo dijimos, es goleador. ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de Chivas! ¡Cayó el segundo! ¡Le dieron la vuelta! ¡Llegó Ariel Castro, el goleador la temporada pasada en la categoría sub-16! ¡Hizo 16 tantos! Y así se presenta en la 18. ¡Dos por uno las Chivas, Nico! Sí, no importa la categoría, el arco está entre cejas y cejas siempre, ¿no? Buena jugada, bien Armando también, bien Mateo, bien todos los que participaron de esta jugada. Y Corona que lo ve solo, ¿no? En vez de patear, él dice, no, mira, está solo Ariel Castro, define en la red, ¿no? Debuta en la red en esta sub-18 para Ariel Castro. 43 minutos, gana Chivas 2 a 1 en un partido, Jorge, muy extraño, no extraño. Yo estaría muy enojado si fuera el técnico de Mazatlán, ¿eh? ¡Gol de Chivas! ¡Gol de Chivas 3 a 2 en un partido!